Cuba Información Barack Obama declaraba a Fox News que su peor error en política exterior ha sido la falta de seguimiento a la situación en Libia, un país hundido en el caos, decía también en la revista The Atlantic. Cinco años después de la intervención militar de la OTAN y del asesinato de Gaddafi, aplaudidos, por cierto, por algunos supuestos intelectuales de izquierda, Libia es hoy un estado fallido. Milicias locales se disputan a tiros, el poder y el Estado Islámico controla importantes ciudades como Benghazi y Sirte. La producción petrolera, la moneda y las reservas financieras se han desplomado. Y reina la inseguridad en un país antes modélico por sus avances sociales y su estándar de vida, dentro del contexto africano. La situación afecta a su vecino Túnez. En marzo fue atacada una base militar de frontera, con un saldo de 57 muertos, a pesar de que el gobierno tunecino había construido una inmensa trinchera de 200 kilómetros. Las democráticas bombas de 2011 trajeron estos lodos en 2016. Y es que el gran error de Obama no fue la falta de seguimiento a Libia después de la intervención, fue la intervención misma. Estados Unidos y la Unión Europea aprovecharon el conflicto interno y la debilidad del gobierno de Gaddafi para recuperar el control sobre el petróleo y los recursos naturales del país. Exactamente igual que hoy en Siria. Otro terrible conflicto asusado por Washington y Bruselas, con una enorme carga de muertes, migración forzosa y expansión de un monstruo llamado Estado Islámico. El presidente norteamericano y los medios de comunicación que jalearon las bombas de la OTAN no deberían hablar de sus errores, sino más bien de sus crímenes.